Sin muros ni barreras para el mundo y América Latina Buenos días América Buenos días América Con Jorge Luis Capdevila Su doctor musical Jorge Luis Capdevila y sus amigos Buenos días América Buenos días América ¿Cómo estáis? ¿Qué tal por aquí? Buenos días América Nunca me olvidaré de ti Buenos días América Feliz mañana para todos ustedes Muy buenos días Año nuevo, año nuevo, año nuevo Vida nueva como dice el dicho No, año nuevo, vida nueva No, año nuevo que estamos muy bien en esta mañana Así desde nuestros estudios Viendo, bueno, el cielo se vea y veo que está el cielo bien bonito afuera Y las temperaturas están sabrositas Tenemos a esta hora de la mañana temperaturas frías Con algunas probabilidades de lluvias para el día de hoy Pero de eso nos hablará nuestra meteoróloga Nuestra querida Mayra Balado en el día de hoy Soy tu doctor musical Jorge Luis Capdevila En este enero 8 ya pasó el día de Reyes Pero todavía me siento de fiesta Como decía ayer un compañero Todavía me siento en las octavitas Sí señor, todavía estoy disfrutando estas fiestas que han pasado La hemos pasado muy chévere Gracias a Dios después de un año Que ha sido fuertecito No me diga que no Porque sí ha sido fuerte Gracias a Dios Pues estamos bastante bien Por lo menos vivo Con salud Gracias a nuestro señor Jesucristo Estamos vivos con salud Y eso es lo más importante De nuevo una feliz mañana Donde quiera que te encuentres Vamos a tener a Mayra Balado con el tiempo Vamos a tener es probable por ahí también a Pepe Yedra Nuestro querido hermano y compañero Pepe Yedra Lo vamos a tener por acá en nuestra programación Y mucho mucho más como siempre comentando un poquito Estuvieron los Golden Globes Los Golden Globes estuvieron Vamos a estar hablando de los Golden Globes también Por acá en nuestra programación Y por supuesto también vamos a estar hablando De la victoria contundente Aunque no fue una cosa bellísima que se diga No fue algo bello que se diga Pero ganaron los Bucaneros Mayra Balado Buenos días Buenos días Buenos días a la fabulosa radio Bueno pues efectivamente que ganamos Fíjate No fue bonita la victoria 9 a 0 No Pero los muchachos se comportaron Cuando tuvieron que afincar Un Baker Mayfield que estuvo un poco golpeado No golpeado Le golpearon las costillas Lo vimos cojeando Pero así todo La defensa fue la que se lució Tremenda defensa Los delfines de Miami no pudieron decir lo mismo De eso hablaremos más adelante De algunos de los juegos de playoff que tenemos Ya estamos en playoff Ya estamos en playoff Y Tampa Bay se enfrenta a Filadelfia Que le podemos ganar Porque también También le podemos ganar Así que este Y aquí en la casa Que es lo más importante Bueno ¿Cómo va a estar el tiempo para el día? ¿Cómo ha pasado el año? Primero que todo ¿Cómo pasaste el 2023? ¿Y cómo recibiste el 2024? ¿No? Bueno Gracias a Dios Y es lo que tenemos que darle Ante todo Gracias al Señor Porque tenemos salud Y porque estamos aquí Recibiendo el 2024 Con mucho amor Con alegría Con muchas Ganas de seguir adelante Y yo digo Cada año debe ser el año De la mejora ¿No? Debemos buscar la manera De que este año que viene Sea todavía mejor Que el año anterior Definitivamente Así mismo Y estamos saliendo por Roku TV Debió decirlo antes Pero nunca es tarde Si el ambiente es bueno ¿No? Claro que sí Bueno no Estamos en Roku TV Estamos en Radio Familiar TV Punto con la grande Fabulosa radio Tu radio más fabulosa Y todas las demás plataformas Que ustedes saben Tenemos aquí Como My Turner Radio YouTube TuneIn Latino X Porque ya no es Twitter Ahora es X Solamente X Así que Estamos a través De todas las plataformas ¿Cómo va a estar el tiempo Para la Bahía de Tampa? Señorita meteoróloga Bueno ¿Qué te puedo decir? Que el tiempo No está tan bueno Que digamos Pero bueno Está bien Porque estamos En pleno invierno Los meses más fríos Del año Son normalmente El mes de enero Y el mes de febrero Y a muchas estadísticas Desde hace ya muchos Muchos meses atrás Hasta el año pasado Que estuvieron diciendo Que íbamos a tener Un invierno No frío Sino un invierno Sino un invierno Helado Y hasta ahora No ha sido tan malo Pero No No Si va a pasar Si es posible Que pase Y en estos momentos Tenemos mucho Bastante frío Tenemos 57 grados En estos momentos Muy nublado Muy nublado La alta Ahí mismo En 65 Muy poquito La baja en 49 En horas de la noche Y la verdad Que Wow Según lo que estoy mirando Aquí Vamos a tener lluvia Vamos a tener mucha lluvia Hoy tenemos un 60% Mañana tenemos un 70% Miércoles va a salir el sol Un poquitito Se va a mantener nublado El resto de la semana El fin de semana También vamos a tener lluvia Entre otras cosas Las temperaturas Se van a mantener frías No vamos a tener ya Esos 70 y pico de grados 80 y pico de grados Porque ya estamos En pleno invierno Así que Las temperaturas Se van a mantener En mediados 60 Principios de 40 En horas de la noche Y así nos vamos a mantener Hoy y todo El resto de la semana Incluyendo la semana que viene Y el fin de semana también Y con lluvia Y con lluvia Bueno que riquito No acto para trítico Porque sabemos Que esta temperatura No Y si va a salir Lleva el paraguas Y lleve el abrigo Porque así va a ser Bueno tú sabes Que este reporte del tiempo Cortesía O sea No una cortesía Porque esa es la obligación nuestra No es una cortesía Nosotros lo hacemos Porque queremos servir al público Pero esto es un patrocinio De Heidi Duque Mayra no tiene seguro Llama a Heidi Escucha Si usted aún no tiene Cobertura médica O no ha renovado Su plan actual Este es el momento de actuar Conocimiento Para un excelente servicio Heidi Duque Necesitaremos El código postal La edad Y los ingresos aproximados Para el año 2024 Heidi Duque No solamente es agente de seguros Es notario público Y asistente preparador En trámites de inmigración No esperes que tu bolsillo Se vea afectado Por no tener un seguro médico No te quedes inseguro Este 2024 Llámanos hoy Y obten la ayuda que necesitas 813-724-7942 813-724-7942 Heidi Duque ¿Te ayuda? Regresamos con más En Buenos Días América Con segmentos que hacen tu mañana más llevadera Despertando a un nuevo amanecer en tu radio Buenos Días América Con Jorge Luis Catevila Tu doctor musical Buenos Días América En Roku TV RadiofamiliarTV.com FabulosaRadio.com Y todas nuestras plataformas digitales Buenos Días América Tu mañana me sonreirá La lechonera Comida de calidad y de primera Saborosa comida puertorriqueña Nuestra mejor carta de presentación La lechonera Con un menú variado a la carta Incluyendo mariscos Cincuenta y seis cero uno Adelida Arminia Norte Tampa, Florida Vamos pa' aquí Vamos pa' allá ¡Para la lechonera! La lechonera Comida de calidad y de primera A comer pasteles A comer lecho Con salones para banquetes Fiestas Y eventos privados 870-3504 813-870-3504 La lechonera Comida de calidad y de primera La lechonera Esta fecha Sábado 9 de marzo 20-24 Se presentan En el QL Civic Club Tampa Los Tres de La Habana Los Tres de La Habana Respaldados por una banda de 12 músicos profesionales Con un repertorio Desde la tradicional música cubana Hasta lo más reciente en el género tropical Los Tres de La Habana 813-855-5771 9 de marzo En el Club Cívico Cubano Tampa Para más información 813-855-5771 Los Tres de La Habana Yo siento Cuando le digo a todo el mundo Che ya soy Cubanoamericano Móntate con Tres de La Habana En Tres de La Habana Seguimos en año nuevo con mejores ofertas Tres de La Habana Tres de La Habana 813-237-1144 Tres de La Habana Tres de La Habana La Teresita Grocery Con los ahorros garantizados en todos nuestros productos La Teresita Grocery Con la más amplia calidad de productos Fresquecitos y de alta calidad La Teresita Grocery 813-876-2024 813-876-2024 La Teresita Grocery 3302 West Columbus Drive Tampa En la esquina de Columbus y Lincoln 813-876-2024 813-876-2024 La Teresita Grocery Patrocinador de La Cruzada del Amor de Dios Eso mismo Patrocinador de La Cruzada del Amor de Dios Que este año Gracias a nuestro Señor Jesucristo Mayra Ha sido fuerte la cruzada Y me siento orgulloso De La Cruzada del Amor de Dios Me siento orgulloso De Fabulosa Radio De mis compañeros De la presentación fabulosa Que hace Tony Matei De veras un muy bueno Ya todos visto Que tenemos buenos patrocinadores Tenemos buena imagen Y eso es lo más importante Y sobre todo sirviendo al público Sirviendo a nuestra gente Que es lo más importante ¿No? Claro que sí Cada día crecemos Y crecemos más Gracias a nuestra comunidad Sí señor Oye tú sabes que los Golden Globes Pasaron anoche Y pasaron muy bien Hay muchas Hay muchas Pero se esperaba De que la sorpresa de la noche Que no fue tan sorpresa Porque ya todo el mundo sabía Lo que ha hecho esta película Que Oppenheimer Pues se llevara buenos premios ¿No? Sí Ajá La película Oppenheimer Como el mejor drama De la noche La mejor La Mejor Película Musical O de comedia Fue Poor Thing Poor Thing O sea Una cosa pobre ¿No? Según esta película El logro cinematográfico Y de taquilla Fue ¿Tú sabes quién? ¿Cuál? A ver Barbie 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 ¿Y tú sabes una cosa? Que yo todavía no he tenido La oportunidad de ver Barbie Todavía no la has visto No No la he visto No la he visto Estuvo en el cine Estuvo en Pataya Grande Y no tuve la oportunidad De verla Pero Pero la quiero ver La quiero ver Porque de verdad Que Barbie Fue una película Que Que La verdad Todo el mundo pensaba Que era nada La muñequita Barbie Que no iba a tener Pero la película Tuvo mucho éxito Porque Trajo un buen mensaje No solamente Para los niños Para las niñas Pero también Para los adultos ¿No? Así que la película Tuvo muy buena taquilla La verdad Muy buena taquilla La mejor actriz De drama Fue Lily Gladstone Con Killer Of The Flower Moon El mejor actor De drama Fue Cillian Murphy Con Oberheimer Nuevamente Vete anotando Ajá Mejor actriz musical De comedia Emma Stone Con Poor Thing Mejor actriz De reparto Da Vin Joy Randall Con The Holdovers Mejor película En lengua extranjera Anatomy De un chute Anatomy De una caída Mejor De cinta animada Kitimachi Wado Kiruka Te hablando En japonés Para que no te quede Pero la verdad Que nos vamos a tener Que poner para eso Y empezar a ver Todas estas películas ¿No? Sí, sí El chico y la garza Se llama en español Mejor guión Anatomy De un chute Mejor música original Oberheimer De nuevo Mejor canción original What was I made For Barbie O sea que Barbie Oberheimer Para no decir más Pero la número uno La número uno Mejor serie de televisión Succession Mejor actriz De serie de drama Sarah Snow Con Succession Mejor actor De serie de drama Kiran Kulky Con Succession Mejor serie De comedia musical The Bear Mejor actriz De serie de comedia musical Yeremia Allen White Con The Beat Así que estos fueron algunos Son todos Programas nuevos De televisión Armagedón Se llevó la mejor comedia Con monólogos En televisión Así que eso fue lo que pasó Pues estuvo bastante Entretenida la noche Pero Oberheimer Y Barbie Se lo llevaron todo Ellos fueron los que se lo llevaron Todo prácticamente ¿No? Así que Así que Nosotros También pues Tenemos que Viene Álvaro Torres A Tampa En el mes Vuelve Álvaro Torres Ya ha estado Anteriormente Por acá Viene Álvaro Torres Viene Junto Álvaro Torres Pues la figura Indiscutible Que todo el mundo Pues quiere ver Después de tantos años Porque Dios hizo un milagro En su vida Y ahora Y ahora yo creo Que va a estar mucho mejor Porque Al fin Pues Se está llevando Con su hija mayor Que tenía problemas José Luis Rodríguez El Puma El cual conocí En Miami Ok Yo también Muy bueno Muy bueno Muy bueno Tenía un orgullito Que ya se le ha ido Parece que el señor Le está puliendo Y al fin Aceptó a su hija Está con su hija No me acuerdo ahora Como se llama la hija La gordita Esa bonita Pero ella estaba sufriendo Porque su papá No le hablaba Y parece que se Y ese es el problema Que tenemos los padres Hoy en día Tú sabes que Cuando las madres Pues a veces Que se equivocan Y ponen un poquito De veneno En el corazón De nuestros hijos Pues Pues pasan esas cosas Hay que dejárselo a Dios Y yo sé que Con el tiempo Y un palito Como decimos los cubanos Pues eso se arregla Mayra ¿No? Claro que sí Así que hay que dejárselo Todo En las manos De Dios Y Dios siempre Dios siempre Nos abre el corazón Para hacer cosas Así Sí señor Sí señor Luisa María Güell También se Vamos a estar hablando Del concierto De nuestra Giselle Casa Que trae Luisa Nuestra amiga Luisa María De esto vamos a Que trae a Luisa María Güell No se me olvida No se me olvida Mi querido amigo Radio Salsa Radio Salsa A todo swing Radio Salsa está pegando fuerte En la plataforma En la plataforma Así que a lo mejor Él dijo Se le olvidó No se me olvidó Que Radio Salsa Es parte de nuestra Plataforma también De nuestro network Oye Miren como estoy en inglés Network En nuestro network Pues bien estás bien Estás bien Estoy encendido En el día de hoy Estás bien Estás bien Estás apiladito Estás ahí Maira Dios te bendiga Que tengas un súper día Y mañana nos vemos aquí En buenos días América Hasta mañana Silla Regresamos con más En buenos días América Dinámico Divertido Entretenido Comunitario Informativo Y mucho más Buenos días América En fabulosas Radio Punta Cam Y Radio Familiar TV Punta Cam Buenos días América Llegado el momento De asegurarte Ya está aquí El Open Enrollment Dos mil veintitrés Y Heidi Duque Es tu agente de seguros Lista para ayudarte Puedo asesorarte Para elegir El plan médico Que más se adapta A tus necesidades Y a las de toda Tu familia El periodo de inscripción Abierta Es tu mejor opción A partir del primero De noviembre Y así Poder ayudarte Con un plan de salud Accesible Y con muchos beneficios A bajo costo Llama ya Al 813 956 9874 813 956 9874 Heidi Duque Heidi te ayuda Llegó la época De hacer tus impuestos Y Jorge Ramos Tu especialista en taxes Quiere ayudarte Para que obtengas El mayor beneficio posible Llama ahora 813 316 5859 813 316 5859 Además Jorge Ramos Te ofrece otros servicios Como Ayudándote a obtener Un seguro de vida De salud A empezar a empezar A empezar tu propio negocio O obtener tu crédito Te tramita tus papeles de inmigración Para obtener tu residencia Tu ciudadanía Además Tu eating number Para que puedas trabajar Llama la hora Llama a la hora Refreshman Bar 2950 2950 Al oeste de la avenida Hillsborough Tampa, Florida 33614 Teléfono 813 374 5603 813 374 5603 La jefa Casa Marín La casa de las especialidades Cosita Marín Marín Marinero Cerdito Pinareño Chivo Robao Puerco Asao Los mejores sándwiches cubanos Y las más deliciosas ensaladas de la temporada Siempre con artistas invitados Políticos Famosos Y personalidades Y como la calidad El sabor Y el buen gusto No se improvisan Casa Marín Continúa ofreciendo Sus especialidades En Pam Avenue Y la 42 Calle En Hayalía Teléfono 305 824 0023 La casa de las especialidades Si quieres comer Sabroso Económico Y sin exageración Marín Es la solución El hombre Que más vacaciones No No digas eso No digas eso No, no, no Él tiene que irse de vacaciones Porque trabaja demasiado Ese Marín ¿No? Y ya espero tenerlo pronto Por acá Pero No tengo a Marín Pero tengo a otro Que sabe todo lo que ocurre En Casa Marín Que se llama José Pepe Yedra ¿No? ¿Cómo estás hermano? Me da mucho gusto saludarte ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Igual para ti ¡Feliz año! Y para ti Y para todos los que están Escuchando o viendo Este programa ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí en Miami Sabes que La temperatura está muy Muy agradable Parece que tenemos Aire acondicionado En toda la ciudad Está alrededor de los 75 grados En este momento O sea que es muy agradable Nublado el tiempo Pero está soleado Ligeramente Sale el sol Se oculta Bien en las nubes Pero la temperatura Es muy agradable ¿Y sabes cómo está? ¿Cómo está por ahí? Dime ¿Sabes cómo está en Tampa? 56 grados Ah entonces Lo dejamos por allá Se lo echamos Para allá al frío Aquí están 50 Pero bueno La noticia buena Es que tenemos 56 grados Pero tenemos Una temperatura O sea que está nublado Pero está sabrosito Para abrigo Y también contentos En esta mañana Que nuestro equipo Ganó Los bucaneros ganaron Y se coronan Campeones de nuestra división Esperando por el Filadelfia Que está fuerte No va a ser fácil Los delfines Perdieron anoche Un juego Que pudieron haber ganado Y desafortunadamente Mi hijo estaba en ese juego Pepe Y no ganó Contra el Bófalo Contra el Bófalo Que el Bófalo Ahora el Bófalo Se corona Tres años seguidos Se ha coronado Como campeón De la división Y bueno Vamos a ver Pero los delfines Tienen que ir a jugar Al frío A Kansas City Con Kansas City Así que vamos a ir Y que el frío Allí sigue frío ¿Sabes? No es como el de Tampa Ni como el de Miami Ahí es frío De frío Bajo cero La temperatura Bajo cero Bueno La noticia Del avión Corre para bajar Para bajar a 10.000 pies De altura Porque tú sabes Que a 10.000 pies De altura Todavía el oxígeno Hay suficiente oxígeno Para que las personas Puedan respirar Sin problema ninguno Y al mismo tiempo De otro De un Alguien por ahí Te hablo Que se le cayó Lo estaba leyendo Yo me asusté Porque yo dije Le cayó la puerta En un patio Como de Albertico Rodríguez O de O de Casa Marín Allá en Marín Que yo digo En la finca de Marín Cayó la puerta Digo Ay Dios mío Oye Hablando de De noticias Murió nuestro Omar Marchand Efectivamente Yo estaba leyendo La noticia Yo tuve oportunidad De trabajar Nosotros Trabajamos juntos En el canal 23 Cuando Trabajábamos ahí Al principio Cuando se inauguró El canal 23 Y Me recuerdo Que trabajamos Juntos En En Miami En un festival Que se dio Lo dio el canal 23 Y me acuerdo Que el comercial decía Invitando a la gente Que fuera Oye Puede llevar Vale 7 pesos Y puede llevar Su botella Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Sí señor Sí señor Yo me acuerdo Por supuesto Trabajó conmigo En La Fabulosa O sea Trabajé yo Con él en Fabulosa Y me acuerdo Cuando Omar Pues nos traía Los pegaditos Los pegaditos Que Sí señor Que fue grande En Miami Y por supuesto Un caballero Un caballero Nuestro Omar Marchand Tremendo caballero Una persona Que era Era una persona Neutral A todo Y tú lo sabes Que el carácter De él Era neutral Así que Que está en la gloria Nuestro Omar Marchand Una gran figura Y en la mañana De hoy La noticia La noticia Fuerte Noticia grave El plato fuerte De la mañana Que Israel Mata En el Líbano Al comandante De Hezbollah Ok Esto significa Que la guerra Ahora va hacia el sur Hacia el otro lado Se torna la guerra No sabemos las consecuencias Pepe Pero van a haber consecuencias Ok Si por supuesto Bueno Lo dijo Detallado Que va a ir a ser Una guerra larga Ahora Ahora la guerra Va para el otro lugar Estados Unidos Mandó enviados Tratando de solucionar Todo esto Y Y bueno Vamos a ver Que ocurre Pero son algunas De las noticias Más El líder De los republicanos En la Florida Le dejaron el sueldo En un dólar Un dólar Para que acabe De irse Porque todo el mundo Quiere que se vaya Allá Está implicado En un Una acusación De violación Y todo eso Tú lo sabes Entonces Entonces pues O renuncia O renuncia Es lo que están diciendo Los republicanos Esto va a afectar Bastante el partido Republicano de la Florida Por lo que veo Y por otro lado También Un oficial De la policía De aquí De Clearwater Amenazó A su novia Y a la familia Con tomar Acción Contra ellos Si no Arreglaban El potaje Que tenían En la relación Y lo agarraron Lo denunciaron Y el hombre Ya está destituido Del departamento Y fue arrestado Imagínate Un policía Amenazando A la familia De la novia Y a la novia Bueno Bueno Fíjate Entre las cosas Que son medios Buenas Y digo medios Buenas Porque todavía No se ha solucionado Completamente Es que parece Que no se va a cerrar El gobierno Como estaba Anunciado Porque llegaron A un acuerdo Demócratas Y republicanos Pero todavía Tienen que llevarlo A votación En En la Cámara Pero los dirigentes Tanto el presidente De la Cámara Como Del partido Republicano Como el Digo En el Senado Ambos Presidentes Pues están de acuerdo En ese En ese arreglo Así que Si viene El arreglo Completo Y A eso Si era A cambio De la ayuda A Israel Y a Ucrania Y a Ucrania Pues que se arreglara De alguna manera El problema Que tenemos En la frontera Así que vamos a ver Como se ponen De acuerdo Vamos a ver Si se resuelve Esto Por otro lado También El El Señor Donald Trump Ya no sé Ni cómo Decirle El El hombre De la lengua Grande El hombre Que no respeta A nadie Dijo ayer De que John McCain Si acuerdan De John McCain Con su besito Así Todo Que se le caía Que no podía Un hombre Que era Lisiado De la guerra Un veterano De la guerra Un hombre De vergüenza No la falta De vergüenza Que tiene Donald Trump Que no tiene Ninguna vergüenza Burlándose De John McCain Y la hija De John McCain Le dijo Que Que poca El resto Te lo dejo A ti Que poca Con eso Te lo digo Le dijo La hija De McCain Porque es Un falta De respeto Como se Burló De las Personas Incapacitadas Los jóvenes Incapacitados Los niños Especiales En este País Ahora se Burla De John McCain Y eso Es para Que la gente Que apoya Donald Trump Sepan Quien es Donald Trump Señores Abran los ojos Ya este señor No tiene Ni son Ni tango En el En el país Que tenemos Nosotros En este país De respeto Y de libertad Ya basta Ya de De traer Un loco Al poder Esto es un loco Un degenerado De verdad Y lo digo yo Lo dije yo No lo dijo Fabulosa Ni lo dijo nadie Lo digo yo Esto es un loco Que no nos conviene Tú sabes Cómo va a faltar Oye por cierto Por cierto Él tiene un juicio Creo que esta semana Uno o dos juicios Por uno o dos cargos No estoy seguro Viene Y le está pidiendo Y le está pidiendo Como él cree Que él tiene Acciones En la Corte Suprema Él piensa que Él tiene acciones Y tiene dos o tres Que puso él O que a lo mejor Empujó un poquito Para que saliera Que le van a dar La razón En esto De las votaciones De Colorado Y ¿Cuál es el otro estado? Hay dos estados Que le Sí Y hay un tercero Por ahí dando vueltas Pero no Bueno Eso es que tiene que decidir No es la Corte Suprema De acuerdo a como estén Las leyes Estipuladas En cada uno De esos estados Inmunidad Para Donald Trump Inmunidad Sí Hay santo Ok Bueno pues Pepe Yedra Bueno hermano Gusto de saludarte Gracias por tu gentileza Estamos en contacto Y salud Para todos los que nos están Escuchando Sí señor Gracias Pepe Yedra Aparte de Fabulosa radio Punto con tu radio Más fabulosa Bendiciones Y estas informaciones Gracias Pepe Llegan a ustedes Patrocinadas por La Teresita Grocery Saludos para todos Por la Teresita En sintonía Donde encuentras Todo para tu país Sí señor De todo lo de tu país De origen Teresita La Teresita Grocery Con los ahorros Garantizados en todos Nuestros productos La Teresita Grocery Con la más amplia Validad de productos Fresquecitos Y de alta calidad La Teresita Grocery 813-876-2024 813-876-2024 La Teresita Grocery 3302 West Columbus Drive Tampa En la esquina de Columbus Y Lincoln 813-876-2024 813-876-2024 La Teresita Grocery Patrocinador De la Cruzada Del Amor de Dios Ha llegado el momento De asegurarte Ya está aquí El Open Enrollment 2023 Y Heidi Duque Es tu agente de seguros Lista para ayudarte Puedo asesorarte Para elegir El plan médico Que más se adapta A tus necesidades Y a las de toda tu familia El periodo de inscripción abierta Es tu mejor opción A partir del 1 de noviembre Y así poder ayudarte Y así poder ayudarte Con un plan de salud Accesible Y con muchos beneficios A bajo costo Llama ya Al 813-956-9874 813-956-9874 Heidi Duque Heidi te ayuda Llegó la época De hacer tus impuestos Y Jorge Ramos Tu especialista en taxes Quiere ayudarte Para que obtengas El mayor beneficio posible Llama ahora 813-316-5859 813-316-5859 Además Jorge Ramos Te ofrece otros servicios Como Ayudándote a obtener Un seguro de vida De salud A empezar tu propio negocio O obtener tu crédito Te transmita Tus papeles de inmigración Para obtener Tu residencia Tu ciudadanía Además Tu ITIN NUMBER Para que puedas trabajar Llama la hora Al 813-316-5859 813-316-5859 La jefa Y el patrón Maxi Ricken Kitchen And Refreshment Bar Un menú Y dos culturas De puro sabor ¡Wow! Pinchos Tripletas Lechón Papas locas Frituras ¡Wow! Tacos Quesadillas Tostadas Burritos ¡Taco! La jefa Y el patrón Maxi Ricken Kitchen And Refreshment Bar 2950 Al oeste de la avenida Hirsboro Tampa, Florida 33614 Teléfono 813-374-5603 813-374-5603 La jefa Y el patrón Móntate con Tamaio Sons Auto Sales En Tamaio Sons Auto Sales Seguimos el año nuevo Con mejores ofertas Tamaio Sons Auto Sales 813-237-1144 Tamaio Sons Auto Sales Vehículos comerciales o familiares Certificados por Realmax Nuestra prioridad Es tu satisfacción y seguridad Tamaio Sons Tamaio Sons Auto Sales 813-237-1144 Tamaio Sons Auto Sales Para toda época del año Te espera la lechonera Comida de calidad y de primera Día de la amistad De las madres Padres Acción de gracias Navidades La lechonera te espera Con su lechón asado Fricasé de pollo Alcapurria Marisco Mofongo Y mucho más Como comida a la carta La lechonera Con sus salones Para fiestas La lechonera 5601 De la avenida Armenia Norte Con el teléfono 813-870-3504 Te espero en la lechonera Comida de calidad Los fabulosos 60-70 y tú Con tu doctor musical De la tarde Fabulosa Fabulosa radio Punto com Móntate con El teléfono En el teléfono Seguimos en año nuevo Con mejores ofertas El teléfono 813-237-1144 Vehículos comerciales o familiares Certificados por Realmax Nuestra prioridad Es tu satisfacción y seguridad El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono 813-237-1144 El teléfono El teléfono Sí señor Tamayo Anzon Aoroseol Que patrocina también Nuestra programación De Buenos Días América Y a quien tengo por acá Por la línea Por aquí te habla Joel ¿Cómo estás? Bendiciones Feliz año Mi hermanazo Y Tamayo También por allá Que en este momento Seguramente que está ocupadito Pero aquí tenemos a Joel Que sabe todo lo que está ocurriendo En Tamayo Anzon Aoroseol Ya escucharon el comercial Sí señor Certificado ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo han comenzado ustedes el año? Bueno Gracias a Dios Hemos comenzado el año Con muchas bendiciones Y también Espero que Todos Tus radio oyentes Hayan tenido Un feliz Fin de año Y que Este próximo Este año 2024 Venga lleno de bendiciones Mucha salud Y mucho amor Así mismo es No Las cosas van bien Gracias a Dios Gracias a ustedes También que patrocinan Nuestra programación Tanto de Fabulosa A través de Todo el Día Como Buenos Días América ¿Qué autos estás? Aunque vamos a seguir hablando A través de la semana De todos los autos Y todas las cosas ¿Cuáles son los autos Que están puestos en el spot? O sea En la mira En este momento En Tamayo Para aquellos que Quieren un carro Y no lo tienen ¿No? Sí Como no Mira Ahora mismo tenemos Te voy a mencionar uno Tenemos un Honda Civic Del 2018 Con 123 mil millas Que lo tenemos A un precio De 13 mil 800 Y ese carro Está como nuevo Solamente por mencionar Uno Pero bueno Déjame También mencionar Que si Todos los que nos están Oyendo ahora Viven en el área De la Bahía de Tampa Quiero que sepan Que nosotros estamos Localizados En el 6711 De la avenida North Florida Avenue Muy cerca del Downtown Pueden llegarse por acá En cualquier momento Nosotros estamos abiertos De lunes a sábado De 9 a 6 de la tarde Y también Quiero que sepan Que nos pueden llamar En cualquier momento Al 813 478 2076 478 2076 En cualquier momento Para cualquier pregunta También nos pueden Buscar en Google Si desean Y Visitar nuestro website Que se llama Tamayo And Sons And Sons Auto Sales Punto com Ahí pueden ver Todo el inventario Hay mucha información De todos los carros Nosotros ofrecemos El Carfax Gratis De cada vehículo Pueden visitar El website Nos pueden visitar Aquí nosotros En North Florida Avenue Y también Nos pueden llamar Al 478 2076 En cualquier momento Con cualquier pregunta De autos O de financiamiento Muchas gracias Y no se preocupe Por el crédito Que ellos Le arreglan El crédito Ellos Trabajan con usted Para arreglar De su crédito O sea Que usted Entra ahí Caminando O a lo mejor Con un cacharrito Que hace Tum 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 Así hacen los cacharros Así cuando se rompen ¿No? Y ellos Le buscan Un carro Nuevecito Así que Con una O sea Calidad de tamaño Son a los Joel Bendiciones Papá Buen día Y tú sabes Que esta es tu casa ¿Ok? Muchas gracias Bendiciones Y un saludo Para todos Los que nos están Oyendo ahora Amén Ahí estaba Joel Desde Tamayo En zona Aroseo Sí señor Que patrocina También esta Programación De buenos días América Ya regresamos Con más Quédese ahí Porque Óigame Los deportes Están sabrosos Regresamos Con más En buenos días América Dinámico Divertido Entretenido Comunitario Informativo Y mucho más Buenos días América En fabulosa Radio Punta Cam Y Radio Familiar TV Punta Cam Buenos días América Con En Tamayo Seguimos el año nuevo Con mejoras ofertas 813-237-1144 Vehículos comerciales o familiares Certificados por Calmax Nuestra prioridad es tu satisfacción y seguridad Tabayan Sons Tabayan Sons Oro 813-237-1144 Tabayan Sons Oro La jefa y el patrón Mexi Rican Kitchen and Refreshing Bar Un menú y dos culturas de puro sabor Wow Pinchos Tripletas Lechón Papas locas Frituras Wow Tacos Quesadillas Tostadas Burritos Tacos La jefa y el patrón Mexi Rican Kitchen and Refreshing Bar 2950 Al oeste de la avenida Hillsborough Tampa, Florida 33614 Teléfono 813-374-5603 813-374-5603 La jefa y el patrón Para toda época del año Te espera la lechonera Comida de calidad y de primera Día de la amistad De las madres Padres Acción de gracias Navidades La lechonera Te espera con su lechón asado Fricasé de pollo Alcapurria Marisco Mofongo Y mucho más Como comida a la carta La lechonera Con sus salones Para fiestas La lechonera 5601 De la avenida Armenia Norte Con el teléfono 813-870-3504 Te espero en la lechonera Comida de calidad y de primera Se para esta fecha Sábado 9 de marzo 2024 Se presentan En el Cuyo Civic Club Tampa Los 3 de La Habana Los 3 de La Habana Respaldados por una banda De 12 músicos profesionales Con un repertorio Desde la tradicional música cubana Hasta lo más reciente En el género tropical Los 3 de La Habana 813-855-5771 9 de marzo En el Club Cívico Cubano Tampa Para más información 813-855-5771 Los 3 de La Habana La Teresita Grocery Con los ahorros garantizados En todos nuestros productos La Teresita Grocery Con la más amplia realidad De productos Fresquecitos Y de alta calidad La Teresita Grocery 813-876-2024 813-876-2024 La Teresita Grocery 3302 West Columbus Drive Tampa En la esquina de Columbus Y Lincoln 813-876-2024 813-876-2024 La Teresita Grocery Patrocinador De La Cruzada Del Amor de Dios Naciendo en el sal Recordando a Nocturno Recordando a Nocturno Vivencias Canciones Interpretes La historia detrás De estos grandes Interpretes De la manera Que te enamoraron Una época De ensueño Vivencia Vivencia Recordando a Nocturno Con tu doctor musical Jorge Luis Catevila En Fabulosa Radio Punta Cam Y Radio Familiar TV Punta Cam Tu cita Los miércoles Y viernes En punto De las 7 De la noche Recordando a Nocturno Alabanzas Alabanzas Fabulosas Alabanzas Fabulosas La música Es el mejor remedio Para el alma Alabanzas Alabanzas Fabulosas Con tu doctor musical Jorge Luis Catevila Sábados 1 y 30 de la tarde En Fabulosa Radio Punta Cam La radio Más fabulosa Padre nuestro Que estás en los cielos Saltificado Esta es Fabulosa Fabulosa Radio Punto Com La radio Más fabulosa 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 Radio Punto Com Si señores La radio Más fabulosa Algunos de los juegos De playoff Ya estamos en puro Playoff Ya estamos en eliminatoria De los equipos De la NFL Si señor Por ejemplo El sábado 13 Los Cleveland Browns En la posición En la casilla Número 5 O sea la posición Que se colocan ellos Las 5 Con 11 Y 6 Se enfrentan al Houston Con 17 El Houston Este muchacho CJ Stroud Del Houston Buenísimo Y por supuesto Que Cleveland Tiene a Joe Flacco El veterano Los Miami Dolphins Que no pudieron ganarle Al Buffalo Bófalo anoche Con 11 y 6 Se enfrentan Al Kansas City Con 11 y 6 En Arrowhead Estéreo Con frío Va a estar La temperatura Va a estar bajita Allá en Arrowhead Precisamente Y no era para que ocurriese Pero ocurrió El equipo De el Pittsburgh En la casilla Número 7 Se enfrentan Al Buffalo Que anoche ganó Ya líder de su división En Buffalo El día 14 De enero El domingo 14 De enero Los Green Bay Packers Se enfrentan A los Dallas Cowboys En la casilla Número 7 En Precisamente También En En el estadio De Arlington Texas A las 4 Y 30 De la tarde Los Dallas Cowboys Contra Los Green Bay Packers Los Ángeles Rams Quien Quien iba a decirlo Contra un equipo De Detroit Poderoso En Los Ángeles Están en la casilla Número 6 El equipo Del Detroit Ocupa el número 3 Y los esperan En El estadio De Detroit Detroit Está fuertísimo También Dan Campbell Ha hecho una labor Muy buena Con este equipo El equipo De Philadelphia Los Águilas Fly Eagle Fly Se enfrenta A Tampa Bay Bucaneers Aquí en el Raymond James Esto va a ser El Domingo Si el domingo A las 8 y 15 De la noche Aquí en nuestra Tampa Nuestros Tampa Nuestro equipo De los Bucaneros Que está de líder En la división Contra las Águilas De Philadelphia Tampa ocupa El número 4 Y Philadelphia El número 5 Estos son Los juegos De Eliminatorios De la NFL Hablando del Béisbol Wander Franco Ya fue a juicio No se sabe Que va a ocurrir Con él Se le impuso Una multa De bastante dinero Que tiene que pagar Constantemente No puede salir O sea Cada 30 días Tiene que reportarse A las cortes Dominicanas Y la mamá De la chica Supuestamente La chica Menor de edad Que tuvo relación Con Wander Franco Pues está Bajo arresto Domiciliario Un caso Bastante complicado Vamos a ver Que hacen los reyes Pero Por el momento Vemos muy oscuro El problema De que regrese Wander Franco Al equipo De nuestro rey De Tampa Bay Que empiezan ya La temporada Para el mes De febrero Creo que el 24 De febrero El primer juego De pretemporada Es con el Atlanta Con los bravos De Atlanta Hasta aquí Buenos días América Mañana Dios mediante Regresamos Con más Gracias Por su Sintonía Y gracias A todas las personas Que hacen posible Que todos los días A través de My Turner Radio Tuning Latino Que lo puede bajar Y escuchar Nuestra plataforma Escuchar Radiofamiliar TV.com La Grande Radio Salsa Si señor A todo swing Tremenda programación De salsa Y por supuesto Radio Fabulosa Radio Tu radio Más fabulosa A través también De Roku TV Buenos días Bendiciones Sigan ahora En sintonía Con nosotros Donde quiera Que te encuentres En el mundo entero Gracias Gracias En este 2024 Por hacernos mejor Esta